Y quien me cuida no verme viejo de los corridones que traemos totalmente en vivo Márquele compa tolo Y que sea el requinto compa joero Traba el tablero, mami, de una vez no hay pedo que tú A tu cuenta quise de ella, aunque demoras tengo un poter Me vale belga, me importa el dinero Entre un malandro clandestino está el lugar, pida lo que quiera Vamos a destrampar una electro música del infierno Que suene en mi funeral lo que quiero Quien me cuida no duerme, ni el legua ni los leves Las resas sirven de distracción La moda a mi me gusta, saco la paca y se asustan Las mujeres que me usan, pero de malas disfruto yo Pero de malas disfruto yo Y su compa el padrinito Toys Ahí estamos al tiro viejón El puero rancho humilde viejo Y su compa Oscar May Me puse los collares, hay que santa protección El padrino Leo ya me consultó Me dijo, mijo tú cómete al mundo Que la vida se va en un segundo Me pego un pase arriba del canam, Sanfelo, playas Para luego ir a dos, porque exuberante Suene en las bocinas, luego, luego se pone loca las niñas Quien me cuida no duerme, ni el legua ni los leves Las resas sirven de distracción La moda a mi me gusta, saco la paca y se asustan Las mujeres a mi me usan, pero de malas disfruto yo Pero de malas disfruto yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!